El presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, fue sancionado por violento. Fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por lo que ya no podrá participar en otros procesos electorales, luego de que ejerció violencia política en contra de la síndica municipal Victoria Ruiz Olvera, al no permitir que realice sus funciones impidiéndole el acceso a la cuenta pública, además de que la mayoría del cabildo invalidó que su firma sea requerida en los cheques que expide la Administración Municipal. Los documentos fueron presentados por conductas que constituyen violencia política en razón de género. Por ello, el alcalde Mariano Díaz y los funcionarios señalados no podrán ser elegibles para participar en el proceso electoral 2024. Al presidente municipal por un periodo de cuatro años más el tercio por ser servidor público, en total serían cinco años y cuatro meses. La resolución del órgano electoral de Chiapas obedece a lo estipulado en la recién aprobada Ley 3 de 3. Pese a todos estos antecedentes, el político Mariano Díaz Ochoa seguirá en su cargo hasta 2024. Meganoticias.